Es el momento en el que un puente de más de un kilómetro y 50 metros de altura en la ciudad italiana de Génova se ha venido abajo. Es uno de los peores accidentes de este tipo que se recuerdan en Europa. Más de 30 personas han fallecido y un número todavía por confirmar han sido ingresadas con heridas de gravedad. Las autoridades italianas han anunciado que depurarán responsabilidades tras conocer exactamente por qué ese viaducto se ha derrumbado. Todavía es pronto para conocer el número total de víctimas que ha dejado el derrumbe de un viaducto en Génova, pero ya son más de 35 los fallecidos y 13 heridos, 10 de ellos de gravedad. Ha ocurrido en la ciudad italiana sobre las 12 del mediodía, al parecer en un momento en el que se producía una fuerte tormenta de lluvia con abundante aparato eléctrico. Las autoridades trabajan para retirar los escombros y sacar a las personas vivas que hayan podido quedar atrapadas. Es el momento del socorso, del intervento, de la fatiga, del sudor y de la preguera, pero de esta mañana debe comenzar el momento del acertamiento de la irresponsabilidad, de los nombres y con nombres de los que son culpables de muerte y inaceptables. Se sabe que la empresa concesionaria del mantenimiento del puente realizaba tareas en la mejora del pavimento. Además, una cincuentena de vecinos han sido desalojados de sus casas por la caída del viaducto y se ha cerrado el suministro de gas y electricidad de la zona.